¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más. El video de ahora se va a tratar sobre dos vasos... No, no dos vasos. Dos bases de maquillaje que de verdad me han dejado sorprendida, que estoy enamorada, que sé que a ustedes les van a encantar, especialmente para esta temporada de tantísimo calor. No sé si los lugares donde ustedes viven están a más de tres dígitos, porque aquí donde yo estoy, así lo es. Y es de ese calor bochornoso y... Ustedes ya sabrán. A mí en lo personal, yo se los había repetido, que no me gusta traer muchísimo maquillaje, pero hay veces que quieres salir a una fiestecita o que quieres salir en la nochecita, y el calor sientes que va a ser tu peor enemigo, que no te va a durar el maquillaje. Y si tú estás en busca de una base que sientes que quieres que te dure y que quieres que el acabado se te vea bonito, ¡Tarán! Te presento a tu mejor amigo. Este es el de Revlon Photo Ready Airbrush Effect. Bueno, yo ya lo había probado, no del diario, porque sí se siente ahí como que un poquito pesadita. Es de más como que de alta cobertura, pero nada que te incomode. O sea, no te incomoda. De hecho, yo ya llevo 7 horas con él, y vean, mi maquillaje se ve intacto. No me lo retoqué para nada, para que ustedes se dieran una cuenta de más o menos cómo se va viendo. Como que aquí ya empiezo un poquitito a sudar, pero nada de que me incomode. Estuvimos afuera por varias horas, y de verdad que... Vean, el cabello incluso ya se me empiezan a hacer así los chinos cuando siento, cuando sudo estos dos pelos, los pelos, los caballeros se me empiezan a hacer así. Bueno, el sábado pasado estuvimos en Home Depot, y fue cuando me enamoré más de ella. Subí 8 costales de tierra, yo solita, a la camioneta. Estaba sudando de una manera increíble. De esas que el sudor, pum, pum, parece que te estás bañando. Cuando me subo a la camioneta, ¡ay, Diosito! No lo podía creer que mi cara se me figuró una chamarra impermeable. El sudor le hacía los... No. Mi cara le hacía los mandados al sudor. ¿Cómo se dice? El sudor le hacía los... ¡Ay! No sé cómo se diga. Pero no me penetraba nada. O sea, se resbalaba, se resbalaba. No le hacía nada. El maquillaje seguía intacto. A pesar de que yo había sudado muchísimo, y ahí fue cuando me decidí, porque yo quiero que ustedes, cuando compren algo, lo aprovechen, que se enamoren, que les guste, que cada centavo que ustedes paguen, lo desquiten, y ¡tiri! Aquí lo tienen. De verdad que no se van a arrepentir. Les repito, ya llevo muchas horas con él, y mi maquillaje sigue ahí. Claro, me eché también del Fix Plus, no les voy a mentir. Sí me lo eché. Pero hay veces que tenemos bases que hacemos lo mismo, de que ¡tiri, tiri! Y no te sirve. O sea, de todos modos, el maquillaje se te mueve. Esta es una de las bases que les quería hablar, que es la número uno para mí. La otra base que a mí me ha encantado es esta de Milani Conceal Perfect. Yo la había comprado anteriormente, pero el color como que estaba muy prietito para mí. Muy morenito. Pero ahorita ya el color está perfecto para mí. De igual manera, esta siento que es en contra del agua, en contra del agua. También te dura demasiado el maquillaje. Te da un acabado preciosísimo. Esta sí se siente un poquito más pesada que esta. Esta se siente más livianita. Pero la cobertura que te da esta, está bruta, ¿eh? No me tapa 100% mis manchitas, pero sí me las tapa un poquito más que esta. Pero les repito, esta me gusta más porque desde el acabado hasta cómo se siente. Pero esta sí me di cuenta que la cobertura, vean, no les miento, que ya la llevo hasta por aquí, que la cobertura es preciosísima, el acabado es preciosísimo, el color me dio muy bien. Y este es en el color 07 Cent. Y dice que es de mediano o alta cobertura, que se siente ligerita. Ahí como que no estoy muy de acuerdo porque sí se siente más pesadita y un poquito ahí como que pegas, pegostiosita. Que es aceite, no tiene aceite, ¿aceite? Sí. Dice que te dura muchísimo y que es waterproof resistant y que te resiste el agua y te resiste el sudor. Y esta es verdad, esto sí lo hace. Así que les repito, si ustedes están en busca de dos bases, de una base, de cualquier base, ¡tarán! Estas van a ser sus mejores aliadas esta temporada de calor. Me dan ganas de quitarme el maquillaje y ponérmelo para que vean de lo que les estoy hablando y lo voy a hacer para que vean que yo no les miento. Así que dejen quitarme el maquillaje y voy a probarme primero esta. Ok, y ya me fui a quitar la base así que ya ando desnudita de mi cara y voy a estar utilizando primero esta que es la de Red Blonde y me la voy a poner. Me va a costar un poquito más con la cejita porque mira que me cuesta hacérmela. Hacérmela, antes que me la hago porque ahorita me la despinté poquito pero lo que nos importa es la base. Voy a quitarla un poquito más así y la voy a empezar a difuminar con esta brochita que ha sido una de mis preferidas. Y vean... Nada más desde que le vas embarrando vean qué bonito se ve. Yo creo que la voy a acercar más para que se den cuenta. Vean qué bonita te va dejando la piel. Lo que me gusta de ella que no tiene nada de olor. Me encanta cuando no tienen olor como a químico como a... A veces que hasta como perfume de viejita digo está bien que que voy para allá pero todavía no le exageren. Y siento que es una de estas bases que le quedó muy bien al color de mi piel. Por lo regular nada más le paso una vez y vean el acabado que te da. La pestaña ya se me salió volando. Ok. Y esto es con una pasada. Por ustedes le voy a dar otra pasada para que vean cómo se ve con dos aplicaciones. Ténganse a alejarlo un poquito más. Ok. Y le empezamos a difuminar. Y vean. A lo mejor en la cámara no lo notan tan bien como en persona pero de verdad que se ve chulísima la cara. No se ve nada como de esas acartonadas aunque te pongas muchas capas miren no se ve nada acartonada se ve como que bien saludable tu piel. Y eso es lo que nos especial nosotros las mujeres que pasamos de los 30 queremos que no se nos vea así como que bien seca la cara porque eso hace que nos veamos mayores. Y veo no necesitamos bases caras muchachonas con estas tenemos. Ay mi ceja ya me la llevé. y entre más la vas como que entre más la vas difuminando más como que se quita se va poniendo de volada y yo siento que esta te da una cobertura bellísima preciosísima así que esta es esta de red blonde y vean la chulada se las recomiendo así que me voy a quitar ahora esta para que pasemos a la siguiente pero quiero que vean muy 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 bien que se enamoren de esta preciosura yo no soy de poros muy abiertos eso si les voy a decir porque no no se que tal vaya a funcionar con con las personitas que tienen los poros muy muy grandes yo no los tengo así como que enormes si tengo si tengo pero no muy no muy grandes lo único que si me doy cuenta que estas si me las tapa más que otras bases enfócate en mi ups ya le puse ahí el dedo y se ve sucio pero no se enfoca en mi así que díganme díganme yo sé que a lo mejor no me la estoy difuminando como debe porque me da miedo con mis cejas que ya me las estoy despintando así que esta primera chulada y dejen pasar con la siguiente antes de que mi maquillaje quede todo loco y mis cejas se haya ido por completo vamos a comenzar con esta porque no estoy enfocando en mi que es la de Milani Conceal Imperfect una chulada también esta como que se ve un poquito más más morenita y se siente un poquito más pesadita está como que más espesa y esta si tiene esta si tiene olor que el olor no me gusta porque huele como que entre como que entre químico y como apestoso no sé y esta cuando te la vas difuminando se me figura mucho a esa base de Stay Louder Stay Louder que tienes que trabajar rápido con ella porque si no se va a secar te boleto pero vean el acabado también tan chulo que te empieza a dar déjenme acercarla es una belleza también ahorita que me la estoy poniendo ya no sé ni a cual irle y lo mejor de todo como les digo de verdad es contra sudor contra agua contra huracanes contra tornadas no se te va a quitar ok así es como déjenme ver si me la difumine bien así es con una capa que yo así la dejaría no necesitaría nada más pero vamos a ver que tal se ve con la segunda y les repito ya no les hago de ese de que vamos a ver cuánto dura porque yo sé que dura muchísimo y vamos a empezar la ya no sé o sea no sé cuál me gusta más de hecho les voy a decir que esta me está sí les dije verdad que me está cubriendo muchísimo más no se ve nada cartonada y no se ve grasosa ustedes necesitarían comprarla y ponérsela para que vean de lo que estoy hablando porque yo puedo decirles maravillas pero si ustedes no lo ven con sus ojitos bellos no van a entender ahí está vamos a ver qué tal se ve como concealer a ver vamos a ponernos con concealer dice que puede trabajar de las dos formas vean que ya me voy a callar porque de verdad que parezco disco rayado pues para que entiendan que de verdad estoy súper emocionada y miren cómo trabaja como concealer también vieron vieron no les estoy mintiendo y vean la chulada de las que les estoy hablando no necesitamos gastar dinero que en que make up forever que en que tu face no vean o sea hay veces que nada más es cuestión de buscar para encontrar nuestro verdadero amor y mucho más barato bueno siempre es bueno estar buscado especialmente en bases para que la piel se te vea chula chula esta se siente un poquito pegostiosa si se siente pegostiosa pero con los polvitos mágicos desaparece así que espero les haya gustado de verdad que estoy muy enamorada muy emocionada con estas bases sé que ustedes también lo van a estar y no podía esperarme hacer yo estos videos siempre soy bien decidiosa y digo para la próxima semana para la próxima semana y así se me va el tiempo pero estos dos de verdad que no o sea dije no ustedes tienen que aprovechar ustedes tienen que sentir la belleza de lo que les estoy hablando y pues espero les haya gustado de verdad confíen en mí no se van a arrepentir de lo que yo les digo de lo que a mí me funciona me muero de las ganas de decírselos para que ustedes aprovechen cada penny que ustedes pagan lo aprovechen así que ahora sí voy a pasar con mis saludos de volada déjenme ir por mi teléfono ok y voy a comenzar con Ana Torres que es mi bellísima amiga muchas gracias amiga por tanta palabra bonita y por tanto apoyo te quiero mucho mucho gracias el segundo es para Ivonne Margarita Armendariz Méndez también a ti mi muñeca muchísimas muchísimas gracias por tu apoyo Mari Carmen que fue su santo el sábado pasado muchísimas felicidades mi corazón discúlpame por mandarte las felicitaciones hasta ahora pero se me complicó todo Mar muchas muchas felicidades si te dije verdad lea la cabecita Mar Marfan Marfan Mami Vlogs que también tiene su canal y las invito a que vayan y la chequen y apoyémonos los unos a los otros es una chulada de mujer así que muchas gracias amiga también a ti Mari García y su esposo René Corona también a los dos muchísimas muchísimas gracias un abrazote hasta donde estén y por último Mary Mendoza Mari Mendoza Mary Mendoza muchísimas gracias también a ti mi corazón y con este hermoso maquillaje bueno no maquillaje con esta hermosa base me despido que tengan un día hermosísimo muchas gracias por tanto amor por tanto apoyo las quiero mucho y nos vemos para el siguiente video si así Diosito no los permite bye